¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Una semanita bastante movida. Bueno, con algunos ya nos vimos en los anticipos del programa. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchas cosas. Pero ya está Daniel Enz, el periodista enterreano con nosotros, que a través de una investigación hizo que se conozca el caso del cura y la raza, este cura abusador, en todo el mundo. Vamos a hablar de eso, del libro que ya ha salido también de su autoría y de otras cosas más. Vamos a hablar con un diputado nacional que ya está preparado, con Hugo Marcucci, hombre de la Unión Cívica Radical, está en el tema de impuestos a la ganancia, así que le digo que no se vaya. Bueno, no le cuento más nada. Presentación y empezamos. Muy bien, le decía que está con nosotros Hugo Marcucci, diputado nacional. ¿Cómo le va, Marcucci? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Comando. Bueno, hay muchos temas que interesan, pero el tema de impuestos a las ganancias ha sido un tema que se viene hablando, no desde ahora, sino de varios años. Hay mucha gente que está preocupada, muchos empleados del Estado fundamentalmente, y usted está trabajando en ese tema. Bueno, sabemos que es un problema de preocupación, porque los salarios han pasado a ser ganancias, cosa que es un absurdo en todo el mundo. Los salarios no son ganancias. Y hoy tributa cualquiera que gana un ingreso mínimo que tenga que ver con la canasta familiar y un poquito más, ya pasa a tributar ganancias. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es elevar el mínimo no imponible. Nosotros decimos que aquel que tiene ingreso neto de bolsillo, 32 mil pesos, no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Y, por supuesto, tiene que ser el impuesto a la ganancia progresivo. No puede ser que todos, además, por esa famosa tablita que viene del 99, del 99 no se modifica, todo el mundo pasa a pagar muchísimo más de ganancias de lo que debería. Entonces hay que pagar. Algunos no deberían pagar y otros tienen que pagar mucho menos de ganancias de lo que pagan hoy. Fue una fuente de financiación del Estado que para nosotros es regresiva y arbitraria. Claro, porque es cierto, es absurdo. Pero, ¿todo lo absurdo pasa en este país? Bueno, fue una fuente de financiamiento que encontró el Estado, para mí equivocada. Recordemos que esa tablita en el 99, año 1999, fue cuestionada. Y esa tablita, si uno tendría que actualizarla, esto es decir, desde dónde uno empezaría a pagar ganancias y cómo estaría pagando, si 9%, 11% o 35%, que es lo que más paga, tendría que actualizarse 16 veces para que sea la tablita original del 99. No se hizo y bueno, genera esta regresión. Es una cosa que ya es ridícula a esta altura. ¿Por qué Macri no envió al Congreso otra cosa, no lo que mandó, y terminó con esto que para muchos es ridícula? Porque tiene facultades solamente para manejar y modificar el mínimo no imponible, no la tablita que fue por ley, entonces hay que modificarlo por ley. Y yo creo que tenemos una buena oportunidad en el Congreso, porque sabemos que en el Congreso nadie tiene mayoría. Y esto, además, en campaña lo plantearon, bueno, la gran mayoría. Ojalá, nosotros hemos presentado un proyecto, lo vamos a llevar adelante. Estoy además en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, con lo cual es una comisión importante en este debate. Esperemos que vayamos adelante con esta discusión. Uno puede decir, bueno, hay un déficit fiscal heredado de la gestión anterior, del 7% del PIB, esto es una monstruosidad del déficit. Bueno, pero el Estado también puede compensar decisiones de disminuir el impuesto a las ganancias para los trabajadores, para los empleados, para los jubilados, y puede estar grabando otros sectores que hoy no pagan. Por ejemplo, el sector judicial, cosa que yo lo veo como un privilegio sin sentido. O el juego, a mi juicio, también debería pagar más, o bien la renta financiera que en este país no paga, en que cualquier país normal se contribuya. Sería bueno que la renta financiera y el juego pague y dejen de cobrarle a la gente común que labura y no le alcanza para comer. Por supuesto, esto es lo que es justo, esto es cómo se organizan generalmente los países con una tradición tributaria más progresiva, y es lo que creemos que tenemos que avanzar, porque no es una forma ni sustentable, y vuelvo a reiterar, no es equitativo que aquellos que son de ingresos medios hacia abajo soporten el nivel de presión de impuestos a las ganancias que están soportando. Marcucci, si el Estado tiene un déficit, como usted bien lo dice, hay un déficit, ¿cree que la aplicación de este impuestazo en Argentina, o tarifazo en algunos sentidos, sea como se debía hacer realmente? ¿Usted está conforme con eso? Bueno, a ver, yo creo que hay una etapa, o un aspecto en el que nosotros siempre lo dijimos, y yo lo he dicho millones de veces, que no me parecía justo que lo que se pagaba en Capital Federal, o en Buenos Aires, familias o sectores acomodados, que era ridículo lo que pagaban en gas, en electricidad. Lo que, por supuesto, este aumento de tarifas, habrá que ver cómo se financia, sobre todo en el caso de la industria, que hay un planteo hecho por la provincia, que lo acompañamos y nos parece razonable. ¿Para tener eco eso? Yo creo que tiene que tener eco, es decir, hay que buscar las formas para que se atempere esta situación, particularmente en la industria, para, naturalmente, que esto no afecte el empleo, que es un eje de motivación y de preocupación que tiene que ser central. El otro, hay de cada 10, 3,5 beneficiarios del régimen eléctrico que van a tener tarifa social. Bueno, por supuesto, nosotros creemos que en esto, tanto la Nación como la empresa provincial de energía tienen que hacer esfuerzos compartidos y conjuntos para atemperarlo, porque también hubo aumentos de la EPE que, bueno, tendrán que ser también evaluados de la misma manera que este planteo que se está haciendo en relación a la Nación. Perdón, Hugo, pero me están haciendo señas, no quiero dejarlo. ¿Qué sensación le deja estar en Buenos Aires y ver este clima que hay sobre la corrupción, sobre la justicia? ¿Lo ve, le preocupa? ¿Qué piensa que va a hacer la gente? Bueno, creo que la preocupación de todos nos da asco, para no decirlo de otra manera, nos genera un rechazo profundo y ojalá que las instituciones funcionen. Funcionen para el pasado, pero también para el presente. Es claro. La justicia tiene que ser independiente, tiene que haber un consejo de la magistratura que no someta a los jueces con esto de los juegos, de que te someta a juicio político si no fallás para un lado o para el otro. Tiene que haber independencia, tiene que haber institucionalidad. Y, por supuesto, yo creo que todos nos alegramos que eso que primero veíamos con preocupación, esa cámara de la gente contando plata en la rosadita, y después verlo a Lázaro Váez, de la empresa Estrada de Construcciones, que yo, bueno, tuve un aspecto judicial aquí en la provincia de Santa Fe, por la compra de las motos niveladoras, en su momento, contra otras construcciones. Verlo, creo que empieza a hablar de que empieza a haber justicia en Argentina. Ojalá la justicia y la falta y el rechazo, la impunidad, sea, bueno, correspondido por una justicia que ponga en cárcel a los que tiene que haber. Y otra cosa más, que la gente ya también se plantee, que los bienes que fueron robados y que fueron mal habidos, que se devuelvan. Que eso también sería parte de la condena que todos reclamamos. Ustedes en el Congreso pueden hacer eso. Claro. Gracias por haber venido, Marcos. Gracias a usted. Gracias por haber venido. Nosotros después vamos a hablar con un referente del PRO sobre el tema del presidente Mauricio Macri, porque de eso también vamos a hablar, de la sociedad de Panamá. Pero ahora está Walter Ventrón en el otro sector del estudio. Bueno, vamos a contarle un poco lo que pasó en el interior de la provincia. Varios senadores recorrieron diferentes localidades de varios departamentos para reunirse con representantes de entidades intermedias. El tema es el impacto, el testimonio también de lo que pasó, de cómo va a impactar el aumento en el precio de la tarifa de la energía eléctrica. Hablamos sobre la reunión que luego mantuvieron con la EPE con el senador Armando Traferri y Miguel Capielo. La situación que se planteaba son la quita de los subsidios que hizo abruptamente el gobierno nacional y no gradualmente como estaba previsto y que hizo un impacto muy importante del aumento tarifario en la luz de tanto de los residentes comunes como de las empresas. Entonces, buscar alternativas para ver cómo el gobierno provincial puede ayudar para que esto no repercuta en pérdidas de puestos laborales y que la gente pueda seguir manteniendo la luz eléctrica sin que se la corte. Entonces, acá aclararon que hay tres tarifas sociales, una de las cuales no tiene medidor y paga un mínimo, otra que sí tiene medidor pero tiene un valor diferente. A las empresas está previsto, si no hay respuesta del ministro Aranguren, que tendría que haber sido hoy, el gobernador ha dado claras instrucciones para que se haga un plan de pago que paguen lo mismo que enero y con una sexta parte del aumento por lo cual creo que hay posibilidades de que esto no impacte en pérdidas de trabajo y que se siga con la producción como venimos queriendo que pase en la provincia de Santa Fe. Creo que nosotros como provincia y como autonomía que tenemos tenemos que haber previsto y preocuparnos porque este impacto de la tarifa fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas, en los comercios, no termine siendo un factor que aporte al más desempleo que se viene dando los últimos días o los últimos meses en la región. Uno tiene que evaluar y en esto coincidimos que no se puede regalar la energía. Pero también le hicimos notar que el salario de los trabajadores se ha ido deteriorando con la inflación galopante, con las tarifas y ahora esto puede también ser un factor preponderante para que muchos se achiquen su comercio y la variable de ajuste sea el empleo. Entonces, en esto hay que tener una mirada social. Esto es la diferencia que tenemos con los directivos de la EPE. Ellos lo miran de una cuestión como una empresa privada para que los subnúmeros se cierren. Son las concepciones que son distintas. Nosotros creemos que hay que tener una mirada social y ver el impacto que tiene la población en estos aumentos que deberán ser graduales. Habrá que buscar cómo mejoramos la eficiencia o la eficacia de la misma empresa, cómo se achican gastos. O sea, hay muchas cosas o cómo discutimos también de otra manera con la Nación estas cuestiones porque si vamos al caso la Nación está debiendo miles y miles y miles de millones de pesos a esta provincia. Bueno, vamos a ir a la pausa pero antes de ir a la pausa lo vamos a saludar a Daniel Enz, el periodista. Yo dije en Terrián y se enojó porque claro, he nacido acá en Reconquista. Yo soy de Reconquista. Vivo para nada desde el 81. 81, sí, sí. Y hace mucho que... Soy más, he estado más en Terrión que en mi provincia pero bueno. nosotros te conocimos allá en Terrián. En Terrián. Como sé que el programa se ve mucho en Reconquista entonces, viste, se van a enojar la familia. No tengo problema. Además, hay mucha gente enojada con vos me parece. No sé por qué. Sí, Burri Barrio, por ejemplo, uno después lo vas a contar. Yo hago mi laburo, ¿qué vas a hacer? El ex gobernador de la provincia de Terrión. Hoy presidente de la Cámara de Diputados. Él dice que nunca viajó a Panamá y ustedes dicen que fue varias veces. Nosotros no tenemos los registros de día, hora y empresa con los cuales viajó. ¿De la Cámara Argentina se fue? Claro, salvo que digamos que haya un pasaporte de otra persona en manos de otra persona. Bueno, vamos a hacer una cortina y lo de Ilarraz. Te vamos a preguntar algo chiquito. ¿Cómo no? Algo chiquito, bueno, que fue algo tan grande. Empezó el tema aquí. El tema que empezó desde acá en una investigación y que terminó teniendo repercusión internacional. Nos vamos ahora a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!